Mi casa al Señor le pertenece Mi casa al Señor le pertenece Mi casa al Señor le servirá Mi casa al Señor le pertenece Mi casa al Señor le pertenece Mi casa al Señor le servirá Y se llenó de paz todo mi hogar Cambia el ambiente cuando Dios está Todo es diferente cuando Dios está Y se llenó de paz todo mi hogar Cambia el ambiente cuando Dios está Todo es diferente cuando Dios está Mi casa al Señor le pertenece Mi casa al Señor le pertenece Mi casa al Señor le servirá Mi casa al Señor le pertenece Mi casa al Señor le pertenece Mi casa al Señor le servirá Aleluya Aleluya En todas las iglesias lo hago con este coro Y palomera no va a ser menos ¿Vale? Según los pastores Aunque no digáis amén Si es verdad Con la cabecita Según los siervos Cuando pasáis por aquí Bueno, perdón, pasamos Dicimos, José, que el culto lo hacemos todos ¿Es verdad o no? Parece que he dicho algo malo ¿Entonces por qué se os calláis? Según los siervos dicen que el culto lo hacemos todos ¿Sí? A ver, vamos a comprobarlo Levanta tu mano derecha Los hombres, cierra tus ojos Vamos a cantarlo solamente los hombres Este corito A ver los hermanos Los que estáis en el medio Levantad la mano Tirad los ojos Mi casa A ver A ver, los obreros, el pastor Mi casa al Señor le pertenece También Mi casa al Señor le servirá Una vez más Levanta las dos Mi casa Mi casa al Señor le pertenece ¡Claro que sí! Mi casa al Señor le pertenece ¡Aleluya! Mi casa al Señor le servirá Los hermanos no A ver las hermanas Mi casa ¿Cuántas? Mi casa al Señor le pertenece ¡Eso es! Mi casa al Señor le pertenece ¡Vamos! Mi casa al Señor le servirá ¡Otra vez, hermanas! Mi casa Mi casa Mi casa al Señor le pertenece Mi casa al Señor le pertenece Mi casa al Señor le servirá Ahora toda la iglesia sin música Mi casa Mi casa al Señor le pertenece Escucha lo que dice la iglesia de Palomeras Mi casa al Señor le pertenece ¡Satanás! Mi casa al Señor le pertenece Estás escuchando lo que está diciendo Palomeras ¡Que no se calle nadie! Mi casa Mi casa al Señor le pertenece Mi casa al Señor le pertenece Mi casa al Señor le servirá ¡Arriba ese aplauso! ¡Es un palenco de música! ¡Cuando aplauden los demonios retrofene! ¡No te anima! ¡Cuando aplauden las depresiones se marchan! ¡Tampoco te rima! ¡Cuando aplauden las enfermedades salen! ¡Den un aplauso! ¡Por favor aplauden! ¡Aleluya! ¡Cuántos aman a Dios levanten su mano! ¡Tan bien su cabeza y digan ¡Amén! ¡Amén! Está Dios aquí hermanos ¡Amén! ¡Cuánta gloria hay! ¡Cómo ha cambiado el ambiente! Bueno quiero deciros Que si sigo todos los días que tenéis culto Pastor Churreo siempre No me pierdo un culto de palomeras Y decía el otro día Digo Señor Voy a partir contigo Y no voy a estar en palomeras ¡Sacho! Y me dice el Señor No que vas a estar en palomeras Sino que te voy a dar el privilegio De predicar en palomeras ¡Amén! Gracias papito ¡Qué alegría hermanos! De estar aquí Bueno quiero deciros Que se he visitado con todos los pastores Con todos Como no iba a visitar con mi hermano Eugenio Mi hermana Milagros Conozco al Eugenio desde que era creyente Cuando moceaba Franco más o menos Dios mío Y a ver Voy a estar Voy a estar muy poco rato Me alegro mucho de ver al Niete José Lizardo Churri Quique ¿Sí que yo me llevo bien con todo el mundo? Yo que yo no tengo enemigos ¿Sabe quién es mi enemigo? Satanás Que Jehová lo reprenda No había dicho nada Que Jehová lo reprenda Que Jehová lo machate Bueno a ver Tengo Tengo dos puntos Pero voy a dar uno Y me voy a guardar el otro para esta noche Toma No se lo digáis a nadie No se lo digáis a nadie No se lo digáis a nadie Que soy mis amigos Que Emilio yo predico muy mal Yo soy un petardo Pero eso sí Pero soy un revolera No le puedo parar No puedo parar Chacho No puedo parar Y si me dejáis Diez o doce minutos Su comparto lo que hay en mi corazón Mira Esta es la palabra Esta es la palabra Pone la mano a la persona que tienes a tu lado En el hombro Corre Si te muerde me lo dices a mí Corre Corre Vas a decir al Quique No traiga más Hasta loco Pone la mano Que esta es la palabra Por favor Dile un fuerte Dile conmigo No temas Arriba Dice otra vez No temas La mano de Dios Cuida tu casa Otra vez Díselo Dile No temas La mano de Dios Cuida tu casa Te cuida Te guarda Te abraza Te arregla Te consuela Te consuela En el nombre del pobre Arriba En el nombre del Hijo Y del Espíritu Santo Levanta tu mano Es que donde está Dios Sobramos los hombres No decir nada Donde está Dios Sobramos los hombres Hablar de Dios Es un privilegio Por favor Por favor Por favor digan conmigo Aleluya 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 Ahí voy El libro es muy difícil Pero yo lo voy a hacer muy fácil Ezequiel Lo voy a hacer muy fácil Ay que gloria siento Dios mío Tengo más ganas de llorar Tengo más ganas de llorar que de predicar Ezequiel 37 Necesito que cuando termine digáis amena la palabra No son a los siervos Esa es la palabra Ahí voy En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dios os bendiga La mano de Jehová Ay Dios mío Vino sobre mí Y me llevó En el Espíritu de Jehová Y me puso en un valle De huesos secos El primer punto para esta tarde Y el segundo para la noche El primero es Escucharme bien En el capítulo 1 Dice Vino a mí la palabra de Jehová Atención En el 24 Niete Dice Vino a mí La palabra de Jehová Pero en el 37 Pastor Cambia las tornas Y no dice Vino a mí la palabra No, no Dice Vino a mí La mano de Jehová Necesito a Meles Acompáñame con la batería ¿Dónde está el de la batería? No te vayas Se ha ido Por llamarlo hombre Que me acompañe Necesito a Meles Mirad Queremos la palabra Sí No la despreciamos Pero queremos mejor su mano Porque necesita a Meles Porque la mano de Dios Al que está roto Lo arregla Al que está enfermo Lo sana Al que está caído Lo levanta Su mano Su mano no se ha cortado Está aquí Para tocarte Para bendecirte Para arreglarte Para fortalecerte En el nombre del Padre Arriba En el nombre del Hijo Y del Espíritu Santo Ponerle la mano Ponerle la mano en el hombro Corre Que me quedan seis minutos Y diré No te preocupes La mano de Dios Está contigo Arriba Dile No te preocupes La mano de Dios Está contigo Está contigo Está contigo Si queréis Yo estoy aquí En palomera No sé ser viviosos Te lo voy a demostrar Verás como van a decir amén Que se va a caer esto esto ¿Queréis que le leemos Un versículo al pastor? No me dejen mal ¿Queréis que le leamos Un versículo al pastor? ¡A mí! ¿Qué la vas a gozar, pastor? Mira, pastor Te dice el Señor A ti, pastor Yo les doy Vida eterna Y no perecerán jamás Ni nadie les arrebatará De mi mano No sé lo que vais a hacer Ahora, no lo sé Acompáñame con la batería Pastor, duerme tranquilo Ninguno de palomera se va Dios tiene el hueco de su mano No eres tú ni solo sobero El Dios Jesús guarda El Dios Jesús cuida No dice nada Él está con vosotros Arriba En el nombre del Padre También el Hijo Y le refiere tu santo Levanten tus manos Dito olvido La mano de Dios Está en mi casa Aleluya Me decía el Señor No se lo digáis a nadie Yo no sé que tiene esta iglesia Hijo que me confieso tanto Raúl Yo no oro Pero hoy Sache he orado cinco minutos Y en esos cinco minutos Me dice el Señor Dile a mi siervo Que no se preocupe Duerme tranquilo Un genio La tiene Dios En el hueco de su mano Pido perdón Perdóname jefe ¿Me perdonas? Lo he dicho que sí Esta es la mano de Dios Y dentro de la mano Está la iglesia de palomera Y cuando quiere el diablo Abrir la mano Y dice quita de aquí Que me hace cosquillas Nadie puede con la iglesia de palomera Ni de los lutos Ni de las enfermedades Su mano te cuida Ahora no hay que ir nada Su mano te cuida Su mano te guarda Su mano te muerta en este En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo ¿Cómo se dice eso chaval? Díselo Dile a la cara del diablo Levanta tus manos Los siervos Las hermanas Arriba 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 Tanto te cuesta Otra vez Mi casa 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 La mano de Dios Está con la iglesia de palomera Amén Me quedan siete o ocho minutos A ver Muy bien Verá Verá ¿Cuántos de aquí Me dan cinco minutos? Amén Me levanta la mano a ver Cinco, quince, veinte, veinticinco No ve que soy muy viejo así chanel, ¿no? Soy muy viejo Verá 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 ¿Ha dicho Dios algo para vosotros? Amén La voy a decir Lo voy a decir Mirá que experiencia tuve Ingresaron a mi compañera ¿Qué es esa morena? Tan guapa ¿Cómo te quiero? Surre Yo quiero mucho a mi compañera No sé vosotros Yo quiero mucho a mi compañera Aleluya Amén Abrir los oídos La ingresemos Una operación de vesícula Me dijo el vecino Tres horas Te la llevo para casa Escuchar Que es una iglesia muy espiritual Y vais a entender La experiencia que Dios me dio Mirad Se complicó la cosa Eugenio Surre Un mes Me dijo el payo Se va Yo ¿Cómo? ¿Cómo? Está muy mal Perdí 18 kilos Lo operaron tres veces Me dijeron Se va Digo Que sí, sí Que se va Que no podemos hacer nada Hermano Yo llevo con mi compañera 42 años Yo creo que me nací Y me pedí con ella Toda la vida Toda la vida llevo con ella Digo Me voy Quique Las doce y media de la noche Escuchar bien Cuando levanto mis manos Esto me has hecho que me tire otra hora Gracias Levanto mis manos Digo Señor No te lleves a mi compañera Quiero seguir pastoreando Quiero servirte Quiero servirte Quiero romperme en la obra No te la lleves Abrir los oídos Raúl A la una de la noche Y no sé si vais a decir amén A lo que voy a decir Dios en estos tiempos Sigue hablando Otra vez Dios sigue hablando En estos tiempos Y me dice el Espíritu Santo Escuchar bien Bájate a la segunda planta Yo estaba en la nueve Bájate Que te necesita una familia Suri yo estaba roto Digo pero porque no mandas otro siervo Que no me ves aquí llorando Tirado contra el suelo Y me mandas A una familia Pero yo Soy obediente Me bajo en el ascensor Escucharme bien Empecé Habitación por habitación Habitación Dice la enfermera Eh oiga que ya no son la visita Digo pero me ha mandado Dios Y ya bueno si te ha mandado Dios Y ya la última que a mí Alisardo Me dijo Dios Vete allí Abrir los oídos Cuando abrieron la puerta Salió la gitana Llorando Dijo Emilio Te estábamos esperando Ay padre Vamos si Te estábamos esperando Mira mi niño Con 32 años le ha dado Un nitus en la cabeza Le ha dado un derrame Le van a hacer una prueba mañana Emilio me se muere mi niño Digo eso es lo que usted ha dicho Si Si Digo claro que si Digo vamos a orar por el Hay un genio de mi corazón Oremos por el Que hay una gloria terrible Se cayó al suelo Ay padre mio No daba el si Digo bueno me marcho Que Dios te bendiga Mira Tenía que hablar con los médicos A las 9 menos cuarto Cuando me voy al 1 de octubre La gitana El gitano La nuera El yerno Más de 40 Saltando Raúl Digo que ha pasado Que la prueba que le han hecho Ha salido sana Dejarme hombre por favor Dejarme Me gustaría que Mieres en mi corazón ¿Sabe lo que me ha dicho Dios Para palomeras? No sé como lo vais a tomar Me ha dicho Dios Que no tenéis derechos a romper No tenéis derechos a llorar Hay gente que se necesita Hay gente palomera Que se está muriendo Y necesita el cariño de la iglesia ¡Bravo! Me queda un minuto Y quiero decir así Mi casa Mi casa Señor de la entera Mi casa Señor de la entera Mi casa Señor de la entera Mi casa Mi casa Mi casa Mi casa Me va a apagar Todas las luces Ponte de pie Mi casa El Señor Me servirá Mi casa Mi casa El Señor Me pertenece Mi casa El Señor Me pertenece Mi casa Quiero que lo cante toda la iglesia Ya no voy a predicar más ¡Arriba! Mi casa Mi casa Al Señor Le pertenece Le pertenece Mi casa Al Señor Le pertenece Mi casa Al Señor Le servirá Pero en esta tarde Levanta tus manos Le robamos al Espíritu Santo Que sanen las heridas del alma Que en esta tarde le necesitamos Pero en esta tarde Le robamos al Espíritu Santo Que sanen las heridas del alma Que en esta tarde le necesitamos Espíritu Santo ¡Estamos terminando! Espíritu Santo Sanarás heridas No pases de laio Espíritu Santo ¡Sale! Espíritu Santo Espíritu Santo Sanarás heridas No pases de laio Solamente la música Mirar Me ha dicho Dios Que ahora en este culto Que no ore por nadie Me ha dicho Eh No ores por nadie Como lo hacemos Padre No vas a hacer como yo quiera Necesito un amén Él es el jefe de la iglesia Hay tres o cuatro Que llevan toda la tarde sin decir nada Lo voy a repetir Es el jefe de la iglesia ¿Sabe como me ha dicho Dios que lo haga? Coge la mano de la persona que tienes a tu lado Cogele de la mano Todos los hermanos Todas las hermanas No se quede nadie Los chicos con los chicos Y las chicas con las chicas ¿Vale churri? Eso es Cierra tus ojos Aquí de confianza Por favor los hermanos de atrás Los diáconos Los predicadores Los del coro No quiero nadie Solamente puede estar el diablo Solo Mira Levántale la mano Raúl Levántale la mano Levántale la mano Escuchadme bien Atención Voy a contar hasta tres Mira como lo vas a hacer Cuando yo cuente tres El hombre y la mujer que tienes en la mano Vas a orar por él y por ella en voz alta Vas a decir su nombre Mira así Una Dos Y tres Señor bendita el Eugenio Bendita su ministerio Bendita su casa Arriba son nombres No tenéis nombres hijos míos No tenéis nombres Arriba son nombres Bendita al Raúl Bendita su ministerio poderoso Arriba los nombres No escuchan las hermanas No tenéis nombres Hermanas mías Arriba son nombres Bendita al Raúl Gracias por este ministerio Corre Corre, corre, corre Arriba son nombres El diablo no quiere escucharlos Dios si quiere Arriba los nombres Bendita al Quique Bendita al José Bendita al Churri Bendita al Juan Arriba son nombres Necesito a las hermanas Dí su nombre en voz alta Me quedan tres o cuatro minutos Bendita al Tio Emilio en esta tarde 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 Mirad, abrid los oídos, ¿sabéis cómo oran los hebreos? Se lo va a decir el hermano Emilio, los hebreos cuando ven que hay alguien más grande que ellos, ¿sabéis cómo oran? Así con las manos levantadas, si tú te crees más grande que Dios no hagan nada Pero si tú crees que Dios es más grande que tú, levanta tus manos y adorale Mi casa, mi casa al Señor le pertenece Si te crees más grande que Dios no levante las manos Mi casa al Señor le pertenece Pero si tú crees que Dios es más grande que tú, levanta tus manos Mi casa al Señor le servirá ¡Díselo! Mi casa, mi casa al Señor le pertenece ¡Ay, padre! Mi casa al Señor le pertenece Mi casa al Señor le servirá Para terminar, necesito un amén de reencuentra Vale, amén de reencuentra Vale, prepararos Ahí voy ¿Cuántos quieren machacar a los demonios? ¡Ale! ¿Queréis machacar a Satanás? ¡Ale! Mira qué fácil Con esto machacas a los demonios Puélvete a la persona que tienes a tu lado Dale un abrazo, dile la mano de Dios está en tu casa Mi casa, mi casa al Señor le pertenece ¡Abrázale! Sal, Señor le pertenece ¡No te vayas! No te vayas del culto sin abrazar a alguien Pastor, si sientes De ir abajo a abrazar a alguien, hazlo A que tú sepas que no está pasando más Tú conoces la iglesia Mi casa Mi casa al Señor le pertenece Mi casa al Señor le servirá ¡Ale! Mi casa Mi casa al Señor le pertenece Mi casa al Señor le pertenece Mi casa al Señor le servirá No te vayas del culto sin abrazar a alguien Mi casa al Señor le pertenece 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 mi casa al Señor le pertenece, mi casa al Señor le servirá. Mi casa, mi casa al Señor le pertenece, mi casa al Señor le pertenece, mi casa al Señor le servirá. Aleluya Dar un aplauso al Señor en esta tarde Gloria al nombre del Señor Gloria al nombre del Señor Que Dios bendiga a este siervo del Señor Como dice él, es un revolera y es un revolucionario Gloria al nombre del Señor Que bien nos ha hecho Mientras estaba él administrando Podía ver que transmitía alegría Y mientras la gente estaba escuchando Había una sonrisa en su boca